Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es martes, martes 22 de noviembre del 2022. Seguimos en el inicio de la semana, igualmente a unos días de concluir con el mes. Espero que usted se haya abrigado muy bien, ya que este martes estuvo bastante frío aquí en la ciudad de Coatzacoalcos y sureste del estado de Veracruz. Además, yo quiero agradecer que se quede con nosotros en esta transmisión en vivo, porque le tenemos la información más importante de las últimas horas. Mi nombre es Óscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y fueron los padres de familia de la telesecundaria que se encuentra ubicada en Guillermo Prieto, en la zona rural de Coatzacoalcos, los que le exigen a la tesorera del plantel educativo que se devuelvan los más de 250 mil pesos que recibió la escuela. En el programa federal la escuela es nuestra. Padres de familia de la telesecundaria Octavo Paz Lozano, del ejido de Guillermo Prieto, perteneciente a la zona rural de Coatzacoalcos, denunciaron la presunta malversación del recurso del programa federal de bienestar, la escuela es nuestra, y tomaron las instalaciones del plantel como medida de presión para que la tesorera del comité, Rocío Custodio, y el coordinador de bienestar, Jorge Fabián Mo Valencia, devuelvan 250 mil pesos que recibió la escuela. Crispín Martínez Antonio, presidente de dicho programa, dijo que presentarán una denuncia contra los servidores de la nación por presuntos actos de corrupción. Desde temprana hora, un grupo de padres de familia cerró el plantel y colocó cartulinas para exigir que las autoridades hagan algo y los apoyen para recuperar los recursos que recibió la telesecundaria, con clave escolar 30ETB0006J, para mejorar la infraestructura educativa. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, se ha puesto en marcha el programa Démosle la Vuelta a la Tortilla. Y es que, de acuerdo con el presidente de ese Consejo Nacional, más del 80% de los establecimientos de las tortillerías no cumplen al 100% con la normatividad de calidad y precio. El Consejo Nacional de la Tortilla puso en marcha el programa Démosle la Vuelta a la Tortilla, con la finalidad de abatir la informalidad en este sector. El presidente del Consejo Nacional, Homero López García, estimó que un 80% de las más de 100 mil tortillerías en el país no cumplen al 100% con la normatividad de calidad y en precios. Dijo que trabajan en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor para cumplir con los objetivos, entre ellos, acabar con la competencia desleal entre productores y con los mismos abarrotes mototortilleros y tiendas de autoservicio. López García informó que, de acuerdo al Inegi, en el país hay más de 100 mil negocios que venden el producto. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y justo momentos antes de que diera inicio este martes el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, los comerciantes de aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se pusieron las pilas y comenzaron a vender playeras de la Selección en el malecón gocero de esta ciudad. Previo al primer partido de México en Qatar, comerciantes de Coatzacoalcos aprovecharon para vender camisetas de la Selección en pleno malecón. Y es que de última hora los porteños salieron a comprar su playera de la Selección Mexicana con Doña Tere, quien llegó al malecón costero vendiendo el uniforme tricolor a precios desde 100 y hasta 180. Indicó que, aunque pierda México, se mantiene viva la esperanza y la ilusión al comprar las camisetas. Al punto de venta arribó Jaret, que se llevó cuatro playeras de la Selección para los meseros del restaurante del que es responsable. Dijo que con esto muestran su apoyo a Memo Ochoa, Raúl Jiménez y al resto de los mundialistas. Agregó que también motivan al resto de los locatarios y comerciantes para vivir el mundial desde México. Y seguimos hablando de los problemas que tiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que, de acuerdo con la licenciada Guadalupe Fernández, este fin de semana personas desconocidas irrumpieron en su oficina para sacar sus pertenencias. Guadalupe Alejandro Fernández, de la Junta de Conciliación 16 en Coatzacoalcos, denunció que al presentarse a trabajar este martes, corroboró que el fin de semana personas ajenas ingresaron a su oficina y sacaron sus pertenencias y expedientes que tenía bajo llave. Responsabilizó de lo anterior a la secretaria del Trabajo, Doreny García Cayetano, y a la presidenta de Conciliación estatal, Yasmín Cepeda, pues advirtió que esto pudiera prestarse a cualquier situación ilícita con ellos. Por su parte, el nuevo presunto presidente, Óscar García Celis, tomó la oficina de la Junta, esto pese a que no ha presentado su nombramiento oficial. Cualquier cosa, hago responsable a la secretaria del Trabajo, Doreny Cayetano García, está violentando mis derechos, y sobre todo, o sea, el que está firmando es el nuevo presidente, es el que va a ser responsable de cualquier cosa. Durante el año que he estado yo aquí jamás he perdido un expediente o alguna actuación. No quiero también pensar mal que me quieran poner algo en los expedientes, ¿no? Para afincar mi responsabilidad. Pero pues así son las cosas, me están despojando de mi trabajo, yo quiero seguir trabajando como lo venía haciendo de manera normal, pero no me lo permiten. Y aquí en la ciudad de Coatzacoalco se llevará a cabo la obra musical El Cascanueces, con la finalidad de apoyar y recaudar víveres para el Banco de Alimentos Región Olmeca, y de esta manera ayudar a la gente que más lo necesita. La Escuela de Danza en Coatzacoalco, Giselle Ballet School, hará una presentación espectacular de la obra El Cascanueces aquí en la ciudad, y todo lo que se reúna será para ayudar a las familias que tienen hambre en la región. El costo de la entrada para ver esta puesta en escena será de apenas un kilogramo de arroz, un kilogramo de frijol, avena, latas de atún, leche, lentejas, cualquier tipo de alimento no perecedero. Jesmín Figueroa Chapuz, directora de la escuela, recordó que por 12 años se ha llevado a cabo esta puesta en escena en la ciudad. El Cascanueces se trata de una obra escrita en 1816 por Amadeus Hoffman, sin embargo no fue sino hasta 1892 cuando se musicalizó por el compositor ruso Tchaikovsky, y fue hecha una adaptación del cuento por Alejandro Dumas. Ahora el evento se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en el Centro de Convenciones y Teatro de Coatzacoalcos. Y este martes la Universidad de Sotavento realizó su ceremonia de entrega de títulos a 19 profesionales de la ciudad de Coatzacoalcos. La Universidad de Sotavento celebró una ceremonia de entrega de 19 títulos profesionales a egresados de las licenciaturas de administración, contaduría, pedagogía, arquitectura y enfermería. Los nuevos profesionistas recibieron títulos profesionales con escudos, sellos y firma del rector de la UNAM y otros con validez oficio de registros de estudios de la SEP o Secretaría de Educación de Veracruz. El evento estuvo encabezado por el rector Juan Manuel Rodríguez García, la directora de posgrado e investigación Rosa Aurora Rodríguez Camaño y el presidente del Grupo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Camaño. Y justamente para conmemorar el 112 aniversario de la Revolución Mexicana en el municipio de Acayucan, fue la Universidad de Isma Americana quien se lució en el desfile con la participación de más de 200 estudiantes que se viciaron de revolucionarios y adelitas. La Universidad de Isma Americana Campus Acayucan participó en el desfile conmemorativo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana, organizada por el gobierno municipal. La Universidad de Isma Americana participó con más de 200 alumnos quienes integraron los contingentes de revolucionarios y adelitas, así como porristas, selecciones de fútbol varonil y voleibol mixto. Desfilaron alumnos de las licenciaturas de administración de empresas, derecho, pedagogía, psicología organizacional y nutrición y educación alimentaria de los sistemas escolarizado y abierto. Los estudiantes marcharon acompañados de directivos y docentes de la institución. La Universidad de Isma Americana agradece la invitación al desfile y las atenciones de la alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez. Y será el próximo 25 de noviembre en el municipio de Cozoleacaque cuando se lleve a cabo la Caravana Naranja, justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas del Mundo, el Ayuntamiento de Cozoleacaque, a través de la Regiduría Quinta de la Comisión de Igualdad y Género, Turismo y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, preparan la realización de una caravana. Aquí mismo participa la coordinación del Instituto Municipal de la Mujer, por lo que este próximo 25 de noviembre, en punto de las 15 horas, invitan a las mujeres a participar en esta gran caravana naranja. La salida será en la calle Eulalio Vela, esquina carretera Transísmica, partiendo hasta llegar al pabellón cultural en donde se contemplan algunas actividades culturales, artesanales como de promoción al empoderamiento de las mujeres, en que cada una de ellas aprenda a decir alto a la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, los padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Técnica 158 del municipio de Minatitlán, quienes solicitan el apoyo a la población e incluso a los alumnos egresados de esta institución educativa, a que apoyen para que puedan rellenar el terreno donde se construirá el nuevo plantel educativo. Maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 158, llaman a la población a solidarizarse con la causa de buscar primero el relleno del terreno donde buscan construir su escuela. La maestra Hermelinda Aguilar, con apoyo de la delegada magisterial, la maestra Renata, y la Asociación de Padres de Familia, en su representación del licenciado Ángel Francisco Ibarra como presidente, solicitaron el apoyo a la comunidad en general para poder continuar con los trabajos de rellenado del área donde se construirían las nuevas instalaciones escolares. El terreno fue donado generosamente por el entonces alcalde de Cozulacaque, el licenciado Cirilo Vázquez Parisi, teniendo como ubicación la Colonia 7 de Mayo, lo cual beneficiará a futuro a más de 300 niños en la zona. Aunque se han venido obteniendo diversas donaciones de rellenado a cargo de ciudadanos altruistas, el terreno es algo extenso, con una medida de un poco más de una hectárea, por lo que no se ha podido concluir esta primera etapa. Ante ello, la comunidad estudiantil y sus diversas representaciones hacen una cordial invitación a todo aquel ciudadano, empresa o asociación de esta ciudad a poder aportar un granito de arena para concluir la etapa del rellenado del predio. Nos trasladamos ahora hasta el municipio de Ananchital y es que aunque ya no se vea como al principio, seguimos hablando del COVID-19 y fue justamente este martes que se llevó a cabo la jornada de vacunación para los menores de 5 a 11 años y desafortunadamente se vio muy poca participación. La vacunación contra el COVID en el municipio de Ananchital, donde se atendió a los niños de 5 a 11 años, tuvo poca participación en esta ocasión, debido a que los infantes se encontraban en sus escuelas y la mayoría ya fue inmunizado. El módulo de atención se estableció en Casa de Cultura de la ciudad, donde desde las 8 de la mañana comenzaron a atender a los menores que llegaban al lugar en compañía de sus padres. Poco después del mediodía, el número de menores aumentó, sin embargo, este fue menor un 50% en comparación a otras jornadas, donde se atendía a arriba de 300 niños por día. Esta aplicación constó de un día y culminó alrededor de las 3 de la tarde, por lo que los servidores de la nación exhortaron a la población a estar atenta a las próximas fechas de inmunización, si les falta algún refuerzo. Y nos vamos ahora hasta el estado de Guanajuato y es que lamentablemente se registró una masacre a una familia completa, eran 4 personas quienes lamentablemente perdieron la vida y entre ellos se encontraba una bebé de tan solo 7 meses de nacida. Sujetos armados ejecutaron a dos hombres, una mujer y una bebé de solamente 7 meses de nacida en Tarimoro, Guanajuato. Los hechos ocurrieron en un caserío llamado San Isidro y conocido también como Las Casitas. El reporte señala que alrededor de las 7 de la mañana de este martes, al menos dos hombres entraron a la fuerza a una vivienda, disparando indiscriminadamente contra sus ocupantes, matando en su locura a una bebé recién nacida. Los vecinos llamaron de inmediato a la línea de emergencia 911, pero para cuando llegaron las asistencias, los delincuentes ya habían cumplido con su cometido. De manera extraoficial, la familia asesinada de apellido Rojas tendría parentesco con un exdirector policíaco de Tarimoro. Y ahora quiero recordar, Auditorio Liberal del Sur, que durante esta temporada mundialista vamos a tener los datos más interesantes del Mundial de Qatar 2022 con mi compañera Dalit Raus. Nos vamos contigo, Dalit. Gracias, Oscar. Mi nombre es Dalit Raus y el día de hoy en Más Datos Mundialistas les vengo a contar que el Estadio 974 se construyó con contenedores de transporte marítimo estándar y elementos de acero. Esto con motivo de un homenaje para el puerto más cercano y a su vez a la historia industrial de la zona en la que se asienta. Diseñado por Fenwick y Ribarren, quien hizo que se necesitaran menores materiales de construcción, mismos que generalmente ocupan para los estadios tradicionales, lo que ayudó a reducir los costos. El resultado es un edificio inconfundible de atrevidos colores y resueltamente moderno. Mencionando también que es el primer estadio que cumple con los requisitos de la FIFA y que puede desmontarse totalmente e incluso destinarse para otros usos tras el torneo. Gracias, Oscar. Regreso contigo. Mi nombre es Dalit Raus y los espero mañana con Más Datos Mundialistas. Muchas gracias, Dalit, por esta información. Y pues justamente en la Ciudad de México durante el partido y desde un poco antes del partido de la selección, se vieron vacías las oficinas, los negocios y hasta los salones de clases en la Ciudad de México para poder presenciar a gusto el primer partido de la selección mexicana que fue contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022. El día llegó, la primera cita de México en el Mundial contra Polonia y los aficionados mexicanos no podían faltar, a pesar de ser el primer día laboral después del puente del 20 de noviembre. Oficinas y salones de escuela lucieron vacíos en algunos puntos de la ciudad, pues desde antes, desde inicio del partido, 10 de la mañana hora México, bares de la zona rosa y puntos aledaños tenían una importante concurrencia para seguir el minuto a minuto del primer encuentro entre los mexicanos en Qatar. Las y los aficionados aventuraban resultados del partido 2-0, 2-1 y 1-0, siempre siendo México el ganador del encuentro. Algunos reconocían que no estaban en sus labores de oficina, mientras otros referían haberse saltado las clases a la hora del encuentro. Con cada llegada de posibilidad de gol, las y los asistentes se emocionaban gritando hacia las pantallas, esperando que sus gritos de ánimo llegaran a sacar. Cuando el primer tiempo terminó, algunos hacían sus análisis de juego. El segundo tiempo comenzó y llegó el momento culminante del partido, el penal de Robert Lewandowski salvado por Guillermo Ochoa. El silencio absoluto, hecho antes de la patada de Lewandowski, fue roto por un grito al unísono de la acción de Ochoa. Aunque no hubo triunfo, algunos acudieron a festejar en el ángel de la independencia y empezaron a dedicar porras a la selección mexicana y su próximo encuentro contra argentina. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Liberal del Sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches. Gracias por ver el video.